Un joven boliviano fue quemado vivo a petición de su exnovia. Un adolescente murió en la ciudad boliviana de Cochabamba a causa de las heridas provocadas por el ataque de una pandilla que lo obligó a beber gasolina y le prendió fuego. La víctima era Javier Canchi Choque, de 17 años, quien murió por fallas multiorgánicas debido a las quemaduras sufridas. Este suceso ocurrió cuando la expareja de Canchi, un adolescente de 15 años identificada como Delia, lo citó para conversar y apareció en el lugar con otros cinco jóvenes integrantes de la misma pandilla. Tras recriminarle por haberse involucrado con una integrante de su pandilla, los jóvenes obligaron a Canchi a beber gasolina, lo rociaron con el combustible y le prendieron fuego. El joven fue auxiliado por los vecinos del lugar, quienes llamaron a una ambulancia que lo trasladó a un hospital, donde finalmente falleció. Antes de morir, Canchi repitió varias veces a sus familiares el nombre de su exnovia y de otro joven identificado como René. Una vez realizadas las investigaciones pertinentes, el principal acusado de haber quemado vivo a Javier Canchi, René, fue sentenciado a siete años de prisión, mientras que el resto de los adolescentes se encuentran en el centro de infractores para menores.